Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal en el cual os voy a enseñar algo realmente increíble Os voy a enseñar algo realmente brutal y se trata de conseguir el Super Saiyan Blue Evolution infinito Que no se te acabe Para ese tutorial, para ese vídeo, necesito que le deis al botón de like, que os suscribáis al canal si no lo estáis Porque creo que os va a gustar Por cierto, me gustaría decir una cosa, las reservas del Dragon Ball Z Kakarot ya han empezado Con esto quiero decir que, bueno, pues vais a poder tener el Dragon Ball Z Kakarot para comprar A través de Instant Gaming, lo podéis encontrar en la descripción de este vídeo, lo cual sería realmente brutal Y me gustaría, pues bueno, pues hablaros acerca de lo que os voy a comentar ahora, que es el Super Saiyan Blue infinito El Super Saiyan Blue Evolution infinito, que es la última transformación que sacaron para Dragon Ball Xenoverse 2 Dicho esto, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal Y por supuesto, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener comprados los DLCs, ¿vale? Para que nos salga la transformación, eso lo primero Según el cambio del DLC, pues bueno, pues el DLC 10, pues bueno, pues hay que tener comprados los DLCs Para poder acceder a este vídeo tutorial, a este truco realmente increíble Bien, el siguiente paso que hay que hacer y muy importante es tener las siguientes habilidades Para eso es mejor que compréis todos los DLCs, los tenéis en Instant Gaming Porque si no, no os va a salir bien la jugada ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues bueno, sinceramente lo que tenéis que comprar, yo tengo meditación siempre Pero lo que tenemos que comprar es carga máxima Yo tengo ahora zona de energía, pero no hace falta Rugido gigantesco tampoco Necesitamos el Super Saiyan Blue Evolution, ¿vale? Funciona tanto con el Blue Evolution como con el Super Saiyan Blue Y lo más importante, que esto viene con el DLC 6 en una misión secundaria Es esta super alma Vale bien que empiece el experimento Recordaréis un tutorial parecido a este Y es que este tutorial lo subí para el Super Saiyan Blue normal Pero al descubrir que en el Super Saiyan Blue Evolution se podría realizar este tipo de cosas Pues me he venido a hacer el tutorial para que todos tengáis el Super Saiyan Blue Evolution De forma ininterrumpida, ¿vale? Eh, vais a tener que ir controlando la vida Os voy a explicar donde sale primero el Super Saiyan Blue Evolution Si es que me acuerdo Porque esto es increíble Vale, creo que era una misión de... Creo que era una misión de estas de... Que salía Jiren Y todo esto, ¿eh? Creo recordar Vale, la 100 es la... A partir de la 102 DLC A ver si encontramos que empiece el experimento Vale, aquí Energía descomunal Misión secundaria número 121 Aquí conseguimos la super alma ¿Qué es lo que hace esta super alma? Lo vamos a explicar de forma detallada Pues esta super alma Lo que hace es que Lo vamos a leer bien en la descripción Es la super alma de Fu Se consigue en el DLC 6, ¿vale? En el cual nos dice Activa el modo de recuperación de Ki automática, ¿vale? Potencia la cantidad de Ki recuperado Y potencia las habilidades de ráfaga Ki, ¿vale? Con salud por encima del 75% O sea, es decir Con una salud por encima del 75% Vamos a conseguir Ki automático Vamos a conseguir más cantidad de Ki Y vamos a conseguir potencias en las habilidades de ráfaga Ki Esto va a impedir que cuando consigamos Cuando nos transformemos en Super Seamble Evolution Que vas consumiendo Ki Le gane terreno a la transformación Y vayamos por lo menos aguantando el Ki Para potenciar esto aún más, ¿vale? Que en el DLC tenéis también la habilidad Para potenciar esto aún más Yo me he puesto meditación Porque al meditar Lo que conseguimos Es potenciar todas las habilidades también Entra en un estado de calma total Y aumenta tu Ki Pulsa y mantén el botón Meditando para elevar tu Ki máximo Hasta 1000 de forma temporal Y luego Por si me pegan los enemigos Me he puesto zona de energía Pero normalmente Hasta hace poco Iba En el tutorial Con opciones Pociones de combate Objetos de un solo uso ¿Vale? Vamos a probar esta Bueno, más que aquí Lo vamos a probar en una misión Para que veáis Realmente que funciona Porque una cosa es que os enseñe La parte teórica Y otra es que os enseñe Que funciona Realmente Lo que viene siendo Este Este mini tutorial Mi truco para todos aquellos Que tengáis el Super Seamble Evolution Que lo queráis utilizar Podáis hacerlo De la mejor Forma posible Vamos a irnos a una misión Fácil Una misión de estas Que no pegan Que no pegan mucho Y que el patrullero Se puede entretener Yo para eso siempre pongo La misión número 3 Equipo Torneo Mundial Porque es fácil Es sencilla Y la puede utilizar La puede hacer cualquier persona No hay ningún tipo de problema Por realizar Esto Y lo que vamos a hacer ¿Vale? Gente Es Darle caña Darle muchísima caña Vamos a llevar Por ejemplo A Up ¿Vale? Yo creo que a Goku Yo creo que con esto No van a No van a eliminar A los enemigos Y vamos a tener tiempo suficiente Para poder enseñaros Cómo se desarrolla La habilidad Cómo se lleva a cabo Esta habilidad Que a mí Personalmente Me gusta Y me parece Una auténtica Barbaridad ¿Vale? Equipo Torneo Mundial Bien Pues nosotros lo que hacemos es Primero meditamos Que empiece el experimento Se activa la habilidad Recargamos el ki al máximo Siempre al máximo El ki Siempre 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 Al máximo Y como veréis Ahora mismo Me transformo en Super Saiyan Blue Evolution Y veis Que no tengo Ningún gasto De ki Lo tengo Todo mantenido Siempre y cuando tenga La vida Por encima del 75% Como estáis viendo ahora Los patrulleros Se van a encargar De cargarse a A Piccolo Y a Wan Pero Como estáis viendo Siempre que tenga la vida Por encima Del 75% Mi ki Mi ki Se va a ir recuperando Y la transformación Va a ser de forma La transformación va a ser Como estáis viendo Digamos Infinita O sea La transformación Va a ser realmente infinita Ya veis que me estoy moviendo Por el mapa Que me está intentando Dar Piccolo Pero no lo consigue Y la transformación Como veis Realmente es Infinita Vale Remate definitivo No hay problema Transformación infinita Que conseguimos con esto Pues bueno Tener una transformación Que para los combates Nos va a ir muy bien Y tener una transformación Que para los combates Yo creo que os va Os va a gustar Os va a entretener Ahora vamos a hacer lo mismo Pero voy a quitar La super alma Para que veáis el efecto De esta super alma Para mi El efecto es brutal Y para mi Esto es indispensable A la hora de crearme Un Saiyan en Dragon Ball Sinoverse 2 Para mi es indispensable Voy a retirar la super alma Para que lo veáis Voy a retirarla A ver si me deja retirarla No me deja Yo me encargo del resto Vamos a conseguir esta Porque la otra También tenía que ver Con el ki Vale Que es lo que vamos a hacer Vamos a irnos a todas Vamos a irnos a la misión Número 3 Y vamos a ver Como ahora Al transformarme Si que es verdad Que voy a empezar A perder ki Voy a empezar a perder ki Voy a empezar a perder ki Y claro Eso a la hora De combatir En combates frenéticos En combates bastante altos Molesta bastante ¿Por qué? Porque claro Tienes que estar pendiente De que no te ataque el enemigo Del ki Que se está consubriendo De tirar la habilidad Y de por supuesto Ir controlando el ki Y ir aumentándolo Manera de evitar esto La super alma De Fu La El super sean blue Evolution Y ya con eso Tenéis el pack Al completo Vais a ver que ahora Voy a meditar Voy a intentar recargar El ki Creo que me va a dejar Creo que me va a dejar Fuera Kurilin Vale Ahora va a empezar A gastarse el ki Lo veis ¿no? Lo veis Empieza a gastarse el ki Claro Esto a la hora De realizar un combate Es fastidioso Molesta Pero bueno Como estáis viendo Empieza a gastarse el ki Y claro Así Poco podemos hacer Gente Así poco podemos hacer Pero bueno Ya sabéis que el ki Se va gastando Y que La forma de evitar esto Es la super alma Que empiece El experimento Bien chicos Pues hasta aquí el video de hoy Era un video cortito Era un video que quería enseñaros Era un video que quería tener en cuenta Para todos vosotros Para que lo sepáis Para que lo miréis Y nada Espero que os haya gustado el video Si os ha gustado Realmente Podéis darle al botón de like Podéis suscribiros Si no lo estáis Y activad la campanita Y por supuesto Comprar ya el Dragon Ball Z Kakarot Reservarlo Y os espero En el canal De Youtube A todos Y en el de Twitch Lo tenéis en la descripción Con los directos Del Dragon Ball Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos En un nuevo video Hasta la próxima Science Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!